Un grave accidente de tránsito, es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Un bus que ha volcado, ha impactado. ¿Dónde, Joaquín? Adelante. Fernando, estamos exactamente en el barrio Nuevo Palmar, que se encuentra en la zona de los Lotes. Y vamos a ver cómo han quedado estos dos vehículos, un microtransporte público y un auto particular, que en plena intersección impactaron. Y como resultado de este hecho de tránsito, dos personas resultaron heridas, que tuvieron que utilizar algunos barrotes para retirar a las personas ocupantes de este automóvil. La grúa de la Dirección Departamental de Tránsito ha llegado en estos momentos, y también los investigadores para realizar las entrevistas. Sargento, por favor, estamos en vivo con la Red Bolivisión, ¿Algunos datos sobre este hecho que ya están investigándolo ustedes? Está en proceso de investigación, posible colisión. Estamos procediendo a tomar los datos, recordar cuántos lesionados hay. Aparentemente lo han... ha habido lesionados del auto, el auto blanco y lo han auxiliado a la clínica. Ramírez, estamos en vivo. ¿Cuántos pasajeros había en el micro, Sargento? Conductor y su acompañante, su esposa. ¿En la intersección fue el impacto? Sí, eso es lo que comentan los testigos, ¿no? Estamos en ese proceso de investigación, estamos recobrando datos y todo eso. Muchas gracias. Los heridos fueron trasladados a la clínica Ramírez. Los familiares o algún amigo de los ocupantes del auto y del micro, si están viendo este reporte periodístico, pueden trasladarse. Bien, Joaquín, es importante lo que nos estás mostrando. Vamos a volver contigo en cualquier momento.